Música Bienvenidos a un nuevo video Aquí en la SATA Gameplays Hoy estamos en Among Us Continuamos con este fabuloso juego Vamos a ver si nos toca Ser asesinos chicos Asesinos en series Y A ver si toca Nos han quitado el color Nos han quitado el color chicos Nos han quitado el color Señores y señoras Nos han quitado el color Y bueno Somos 6 jugadores y hay un impostor chicos Madre mía la tarjetica La tarjetica Me cago en la tarjetica Está sonándome el móvil Ya lo siento chicos Ya lo siento chicos Me cago en eso El móvil me está poniendo Pero por qué Por qué a mí Por qué Por favor mata a mí Muchas gracias Muchas gracias por matarme Pero no me reportes ¿Vale? Ah pensaba que No sé ni quién era El azul Van a pensar que es el rosa Es el rosa La amarilla va a decir Que es Va a decir que es el rosa Bueno Y Y Y Bueno Pues ya está chicos El azul La ganó la partida Chicos Oh no Lo he copiado ¿Cómo? No sé No sé No sé Ya estamos otra vez No 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 Al amarillo No Al amarillo No 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 El amarillo No Madre mía Madre mía chicos Madre mía chicos Qué partida más rara A ver si no nos meten En una partida en inglesa Por favor En una partida en castellano Por favor Hey Jp Mandi Esto tiene pinta Que es una partida inglesa Vamos a meternos Puple No 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 Angela Elena Puple Vale Este es igual El chiquillo Pues bien Pues sigamos echándonos Ah vale Que ha estado baneando aquí El chiquillo Ponoce Coco Vamos a jugar a Coco Este servidor Es en castellano Vale Vale Me da a mi que no Me da a mi que no chicos Y encima somos impostores Madre mía Me faltaba Eh gasolina Si vais a pulsar el botón Voy a pulsar el redactor Pero bien Ah Este es aquí Aquí No 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 Tienes Joder Me cago en sus Le voy Vamos 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 Que no a la derecha Dios mio que le ha costado bueno pues para joder vamos buenos días buenos días la nutrición ¿de dónde chicos? no sé chicos no sé chicos si les confío de lo preto o sea que puede ser lo preto no sé puede ser lo preto chicos es el rojo chicos no sé dice que es el rojo no sé chicos no sabemos bueno 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 chicos bueno chicos bueno chicos bueno chicos no era el impostos lo han molio lo han molio meteoritos meteoritos y 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